Hoy me vienes suplicando que te quiera pero todo se ha acabado para ti no me mires ni te pongas a mi vera y cabida lo que tú me hiciste a mí Ándame te, madalena, quítate de mi camino y déjame con mi vera Ándame te, madalena, quítate de mi camino y déjame con mi vera Hoy me vienes suplicando que te quiera pero todo se ha acabado para ti no me mires ni te pongas a mi vera y cabida lo que tú me hiciste a mí Ándame te, madalena, quítate de mi camino y déjame con mi vera Ándame te, madalena, quítate de mi camino y déjame con mi vera Ándame te, madalena, quítate de mi camino y déjame con mi vera Madalena Ándame te, madalena, quítate de mi camino y déjame con mi vera Ándame te, madalena, quítate de mi camino y déjame con mi vera Ándame te, madalena, quítate de mi camino y déjame con mi vera Ándame te, madalena, quítate de mi camino y déjame con mi vera Ándame te, madalena, quítate de mi camino y déjame con mi vera